¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal, Antonella Juega! Hoy, nuevo video en el canal. Y hoy, ¿qué pensáis? Vamos a hacer Tiger vs Claires. Para quien no subiera, estos dos negocitos son muy cool. Tienen un montón de objetos particulares. Por eso, creo que os va a gustar mucho. Yo los creé como el McDonald's. Y el McDonald's todavía está aquí en la Casa Neon. Que lo creáis en la Casa Neon. Y Tiger y Claires, los, obviamente, los, los, aquí, aquí están. En esta caseta, la que os dan al inicio del juego. Por eso, vamos a empezar. ¡Ah! Y no olviden suscribirse y dejar un buen like. ¡Vamos allá! Ok, chicos, ya estamos aquí. Aquí está, ¿cómo decir, Claires? Pero este dinero está loco. ¿Él está loco? Bueno, este, eh, bueno, eh, bueno, lo pongo ahí. Bueno, aquí está mi personaje, que es la propietaria de Claires. ¡Ahí estoy! Espera, no, no, bueno. Ok. Por eso, estoy súper emocionada. Ya, vamos a ver lo que hice. Aquí hay una patineta. Y agarré del nuevo paquete y se la aposta. ¡Uh! Miren cómo voy roedando. ¡Uh! ¡Salto mortal! Bueno, eh, aquí hay una casa de muñecas. Súper bonita, va a ser un pet, no sé. Aquí hay útiles escolares, hace más objetos particulares. Aquí hay fotos que me hice en el watermelon. Y aquí hay comida. Bueno, aquí hay un burbujeo. Miren qué mono. Mañana vamos a hacer la historia del estado. Ya me lo digo, eh. Aquí hay más objetos. Un montón, un millón de gorras, sombreros. Miren este dinero que me hizo ser para esquijar. Súper cool, la peca orden. Esta patina es el marraco. Aquí hay un bulto. Voy a meter cositas. Lo puse ahí. Sí, aquí hay teléfonos para responder. Pero mi teléfono favorito que yo lo tengo escondido. ¡Ah! ¡Ah! Me olvidaba. No se lo digan a nadie, eh. Es mi secreto. ¿Ven? Es mi secreto. ¿Ven este tren de aquí? Yo lo agito. Y miren. Hay un fantástico teléfono de unicornio. Es el teléfono de unicornio. No sé si os acordáis, pero es el teléfono de unicornio que estaba en el otro video del estado. Por eso yo lo tengo ahí escondido para que nadie lo compre. Pero el tren se puede comprar, eh. El tren es de la venta, pero el teléfono no. Bueno, yo estoy haciendo fatiga. No sé si os acordáis. 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 Y hay una gema. Solo puedo vestirme en un caramelo Pero yo no me puedo cambiar Obviamente porque soy la Cafetaria Pero este es mi grupo Bueno Ya no se habla más Ya no se habla más Por eso Vamos a seguir Y aquí Se acabó Cláidez Cláidez Aquí hay una máquina de coser Aquí hay un micrófono para cantar I love you manekuba Señorita I love you manekuba I love you manekuba I love you manekuba I'm a sugar lover I'm a sugar lover Bueno Esta máquina de coser Aquí cosemos todos los vestidos Pero siempre se va a vender Pueden coser huesos por los vecinos Y hacer huesos por los vecinos Aquí hay toallas Para la playa Lentes del sol Gafas del sol Estas gafas del sol me gustan mucho Porque algunas veces se pusieron Allá arriba Pero ya no más Aquí hay lentes Muchos Aquí están las hojas de lentes Aquí más soallas Más ropa Un traje de baño Estos son nuestros dos trajes de baño Uno para las sandías Y otro no para eso Aquí hay un vestido para bebecitos Una tableta Una tableta Aquí hay unas cámaras de fotos Una carterita Súper molona Esperen que Disculpen si me metí aquí Pero tenía que poner aquí Aquí hay más chaqueta Una chaqueta para el invierno Estos también Ya se acabó Ahora voy a pasar A mi amigo Desde que vivimos en el estadio A taller Ok chicos Aquí está mi taller Con un montón de flores Aquí tenemos un Aquí está mi banco Donde pagan Como si cuanto le dan Lo que le quieren cobrar Y después lo voy a pagar Porque eso no lo voy a hacer Aquí hay computadoras Computadoras Aquí hay un poco de muscolita Bueno Bueno Yo voy a buscar Aquí es pagar música Aquí va computadora Aquí un amigo Mi amigo Aquí hay objetos Los de lupite Juegos Xenai Bueno Vamos a poner Lo que parezco Esto es Para grabar Las manos Desinfectante Pero Necesito poner Aquí un desinfectante Desinfectante Porque Tenéis que desinfectaros Las manos Parentias Aquí hay un poco de pelotas Aquí hay un poco de pelotas Pelotas Son de pelotas Y hay un cojín Súper cómodo Donde nuevamente Puedes dormir Como al panela Ya también tiene uno Yo voy a decir Que Tiger Es El mejor Supermercado ¿Cómo que lo dices? El mejor Supermercado Es Clives Obviamente Con Todas sus decoraciones Hermosas Moradas Claro Claro que no El mejor Es El mejor Es Tiger Tiene más objetos Particulares Computadora Juegos de mesa En vez de Solo De mi coche Para chicas La 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 Ah Simba Ah Tú no sabes Hacer nada Vas a ver Que yo voy a tener Más clientes Que tú Esto lo vas a Lo vamos a ver Bueno chicos Creo que aquí Ya empezó Una pelea Épica Con mi persona Que de Tokaworld Y con Simba Por eso Vamos a ver Quien te da más Clientes Clientes Vamos a ver Tiger Tiger Ya está abierto Tiger Claires Vengan a Claires El mejor El mejor Supermercado De todo el mundo Compra uno Y lleva tres Compra tres Y lleva otros Tres gratis Venga Cómprale 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 Chichín Buenas tardes Está abierto Buenas tardes Está abierto Señora Antonella Sí Estamos abiertos Bienvenido Claires Oh Muchas cosas Interesantes Uh Un trencito ¿Para qué vino Señor? Viene para un regalo De cumpleaños Para mi hijo Oh Estamos felices Hay muchos juguetes Aquí Wow Cuántas Cosas Pero no hay nada Que le guste Oh Ya sé Este peluche Este peluche Le va a encantar ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Diez santos pesos Diez santos pesos Ah Débelo Débelo El dinero Normal Tranquil Tranquil Bueno Aquí tiene Bueno Bueno Aquí tiene usted Gracias Gracias señor Ya se puede ir a casa Chao Y feliz cumpleaños Gracias Pero ¿Cómo es posible Que ella tiene Como ellas ¿Cómo es posible? Bueno Tiger Tiger Vengan a Tiger El mejor supermercado Del mundo Con objetos más particulares Tiger Tiger Vengan a Tiger Hola señora ¿Quiere comprar algo en Tiger? Si le vine a comprar Un regalo a mi hijo Por Dile por qué Hoy es la boda de mi mamá Y tenemos que comprar Un cositas Ok Yo le quiero comprar un regalo Por eso tú mamá Te quedas aquí Bueno Pero no te voy a ir distrayendo A ver ¿Qué le pudiera gustar a mamá? Pues yo voy a comprar Qué muñequito Oh no Mamá dijo De no distraerlo A ver ¿Qué le gusta a mamá? Este muñequito Esto creo que le va a gustar mucho Mamá Aquí tienes Este Mamá No gírate Sí Ya tengo los ojos cerrados Este yo quiero ¿Me lo puedo encartar? Oh sí Claro Ya se lo voy a encartar Rápidamente Y el lazo Listo Aquí está el regalo Mamá Ya puedes ver Uh Aquí está el regalo ¿Qué será? Uh Es duro Bueno Hijo Como fuiste Tan valiente Pato Ok Yo voy a pagar Ok Yo voy a pagar Listo Bueno Que tengan un buen día Un buen matrimonio Señora Gracias Bueno Tengo un buen chicos Tengo un buen chicos Un dolar Ajá Antone Al Al fin del día El fin del día Vamos a ver Quien acumuló más Antone Sí Vamos a ver Yo tengo Ocho dólares Yo también Bien Somos pares Ganamos los dos Es increíble ¿No? ¿No te parece increíble? Sí Mira arriba Mira Ganamos Ahí está una copa Sí Ganamos los Ganamos los dos Todo increíble Bueno Se fue Danto Y se fue Ah Chicos Hicieron paz Finalmente Yo creía que estos dos Mmm Ya no iban a ser más paz Pero al final Hicieron paz Por eso Vamos a Terminar El video Ah Y No olviden Suscribirse Y dejar Un buen like Bye Chicos Nos vemos en el video De mañana Chau 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 Gracias por ver el video.